Llegamos corriendo mojados, empapados y todo porque hay mucho de que hablar. Es viernes, pero más allá de eso, es fecha especial. Fecha en donde todos los fanáticos de los cómics y todo lo que tenga que ver con eso, así es. Hablamos de series, películas, spin-offs y de todos los personajes. Es la Sandeo Comic Con y aquí tenemos el review explosivo, rápido, rapidito, flash. La verdad no sé cómo se va a llamar, pero vamos a hablar de lo más importante que sucedió hoy viernes 22 de julio. Iniciamos amigos con una noticia bomba que seguramente a todos tomó por sorpresa y que inició no con el freno de manos, sino con todo el fondo del acelerador, toda esta Comic Con. Iniciando con el pie derecho en el panel número uno de Marvel, nos enteramos por ahí de algunos nombrecitos de los que se adueñó por ahí Marvel Studios y que hizo, o hicieron más bien, que se mantuviera en tendencia durante todo el día de hoy, todo el viernes de hoy, la palabra Marvel Studios. Si bien sabemos que el Capitán América ahora va a ser interpretado por el gran Sam Wilson y teníamos en la idea de que la película ya está casi terminada y que se va a llamar o Capitán América 4 o tal vez Capitán América The New World Order, pero lo que más nos vuela la cabeza son estos dos títulos. Y eso realidad amigos, Kank el Conquistador es el nuevo Thanos. En este caso, lo que vendría siendo como la parte uno, yo le veo más sentido por ahí que sea la de Avengers, Kank, Destiny y quizás todo eso que estamos construyendo en la fase 4, de que están presentando quizás a Kank, quizás ya con los cuatro fantásticos y ya con todo construido. Probablemente Kank haga un desmantel, desmantel, ¿no? Dejémoslo ahí, desmantelar muchísimas cosas y bueno, si hablábamos de cameos. Si para ti amigo, Avengers Endgame tuvo muchísimos cameos y hasta el mismísimo Wong decía que si quería más Doctor Strange. Ya son todos. ¿Acaso querías más? Pues amigos, si Avengers Secret Wars es el título definitivo de la parte final de la siguiente fase 5 de Marvel. Otros nombres del panel de Marvel que se pudo saber o filtrar. Es ni más ni menos que Multiverse Saga, que seguramente se referirá a todo lo que estamos viviendo hasta el último paso de Kank el Conquistador como la saga del multiverso. Así que sí, podemos decir que ya estamos en la saga del multiverso, ya conocemos el multiverso. Ahora vamos a adentrarnos a ello. Y el otro nombre, claro, es Thunderbolts, que claro, como ya lo habíamos mencionado en algunas reseñas críticas que le hicimos a Hawkeye, que le hicimos a Black Widow, que podría posiblemente el personaje de Valentina de Alegre tener alguna relación con ello y estar juntando un equipo de los llamados Thunderbolts, que podrían ser como los Avengers perfectamente, pero mal. Marvel sí que se llevó este primer viernes de la Comic Con, primer día, mejor dicho, del fin de semana, no mejor digo, de aquí en San Diego. Pero aquí en San Diego, como si estuviera en San Diego. Pero también no hay que olvidar DC, que se viene fuerte con algunas películas como Aquaman, The Flash y Black Adam. Black Adam es la que ya está acercándose ni más ni menos. ¿Y por qué no? Porque la Comic Con también es perfecta para hacer esto. Pues ahí está, imágenes nuevas de los detalles microscópicos del traje de Black Adam. Cielos, qué macizo. ¿Qué más? ¿Qué más, Marvel? ¿Qué más nos das en el día uno? Porque todavía falta lo que van a mostrar hoy sábado, seguramente. Pues ni más ni menos, amigos, que tenemos a Marvel Animation mostrándonos un tráiler de lo que sería I Am Groot, que es una de las series que viene ya, ya, ya de ya. Y qué sorpresa, antes incluso que She-Hulk. Uno de los paneles más esperados del segundo día de Comic Con en San Diego fue precisamente que nos iba a mostrar Marvel en cuanto a sus series de Disney+. Para darle la voz a nuestro querido I Am Groot, que se lanzará este 10 de agosto. Y aquí te mostramos un poquito de lo que es este arbolito que nos da amor y ternura a todos. Hablando de más series que se vienen y oh sorpresa, Bruno no lo adelantó en el último episodio de Miss Marvel. Los X-Men son canon. La serie de X-Men, X-Men 97. Digamos que es como una parte 2, ¿no? La continuación de la serie que es de los 90, de estos mutantes. Y que, 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 que Magneto es el líder del grupo. Pero no es lo único, amigos, los que son fans de Spider-Man también tienen su regalo en formato de serie animada. Spider-Man Freshman, pero ni tan fresco, porque es hasta el 2024. ¿Y qué más relacionado a la animación? Claro que sí, ya sé que está levantando la mano What If, ¿Pero se acuerdan de ese episodio de Marvel Zombies de What If? ¡Claro! Y que gracias a esta imagen podemos ver quiénes van a ser los protagonistas de esa serie. Un Merjurge como tal de todo el multiverso de los héroes, bueno, randomizados de Marvel. Como si fuera Shang-Chi, Miss Marvel, Jelena, Kate Bishop y Jimmy Woo. Y hablando de What If, evidentemente no nos íbamos a olvidar de eso si se trata del panel de animación de Marvel, ¿no? Después de que los fans la catalogaron como una de las mejores series que salió de Marvel en Disney+, tendremos la temporada número 2 en el siguiente año, en el cual hablaron un poco de los episodios que tendrá. Uno de ellos se llama Una Historia sobre Gela, una pelea entre Odín contra el Mandarín, Capitana Carter encontrándose con el Soldado del Invierno y a Tony en Scar junto a Valkyria y Hulk. Ok, suficiente de hablar de Marvel porque sí, evidentemente se llevó la noche en este viernes 22 de julio en la Comic-Con, pero también para todos los fanáticos del Señor de los Anillos, tenemos noticias para ustedes. ¿Recuerdan ese nombre? The Ring of the Power. Creo que con eso, nuevamente, las tiendas de anillos se van a ser súper populares nuevamente. La serie tendrá ni más ni menos que 8 episodios y se centrará en la llamada Segunda Era de la Tierra Media, miles de años después de todos los eventos que hemos conocido en El Señor de los Anillos. Y no solo eso, la saga ya está pensando en mente hacer 4 temporadas, una de las series que será probablemente conocidas como las más costosas en la historia de Amazon. Berserker, o mejor dicho, Berserker, ¿no? B-R-Z-K-R. Bueno, porque sí, porque se merece un panel, un espacio para él solo, Keanu Reeves está de regreso para anunciar ni más ni menos que su nuevo proyecto, Berserker. Se trata de la historia sobre un guerrero inmortal que ha pasado más de 80.000 años en la Tierra, y Reeves creó esta historia junto con Matt Kindle. Este ser que hace de todo ya planeó una serie live action y una serie animada para presentar a este personaje de 12 capítulos ni más ni menos que Netflix interesado en este proyecto. Además de eso, claro que sí, por si no habíamos tenido suficiente y no lo relacionábamos más ya con John Wick, vuelve para una cuarta entrega. Aquí el adelanto. Una serie que a lo mejor no es tan conocida dentro de los paneles de la San Diego Comic Con, pero también es buenarda y Good Tire, se trata de For All Mankind, porque aquí cabe, es como si fuera, digamos, un what if de la vida real. Por ejemplo, cada temporada se ha situado en una década diferente. La temporada 3 seguramente se situará en la década de 1990, y debido a los adelantos que vimos, sabemos que el what if de esta serie se tratará sobre qué pasaría si los Estados Unidos y la Unión Soviética ponen sus ojos en el planeta rojo. Ambas naciones seguramente lucharán por ser los primeros en llegar a Marte, debido a que esto podría marcar el fin de su enemistad política. Y si la temporada 4 se situará en la década de los 2000, seguramente ver qué conflicto pasará ahí será muy interesante. Y cerramos con uno de los paneles también muy esperados en cada Comic Con, y que seguramente, y esto duele, bueno, podría no ser el último porque va a continuar su universo, pero aún así, duele que este sea el último panel en donde se adelante algo más de la serie como tal The Walking Dead. Tales of The Walking Dead es la primera cosa que nos lanzan, y que seguramente esto va relacionado a lo que nos dijo The Walking Dead en 2020. Ya no va a seguir creando miles de temporadas para la serie principal, sino que ya hemos visto spin-off. Tales of The Walking Dead tendrá momentos tanto antes de la epidemia zombie, ni como después, enfocándose en también la incredulidad de algunos personajes ante algo malo que podría sucederse. Antologías o cosas así veremos seguramente de The Walking Dead, pero lo que sorprendió a todos también aquí, es que para finalizar o para dar el adelanto de lo que sería la última, la última serie de episodios que tenemos para disfrutar al elenco principal, que es The Walking Dead temporada 12, parte 3. Rosita, Aaron y todos los personajes que sobrevivieron y que han llevado la carga de estas últimas temporadas contra un grupo que tiene más de 5.000 personas, Andrew Lincoln. Se rumoreaba ya desde hace tiempo que seguramente Andrew Lincoln iba a regresar para al menos los últimos episodios y darnos una alegría de volverlo a ver y nuevamente tener la esperanza o saber en dónde estaba. Pues bueno, lo que originalmente se había anunciado como una serie de películas centradas en el papel de Rick Grimes se confirma ahora como una serie donde Andrew Lincoln volverá como su personaje icónico de The Walking Dead. Y sí, Andrew Lincoln vino a saludar a todos a la Comic-Con. Esto ha sido lo más destacado del primer día en la San Diego Comic-Con. Recuerden que mañana Marvel va a tirar bombazos. Acuérdense de mí, Marvel va a tirar bombazos porque se viene la descripción de los futuros proyectos de la fase 4 y 5 probablemente. Tanto te dejo las redes, los podcasts. Y claro que sí, disfrutemos de, bueno, algunos segundos de este final, tráiler final de la temporada final, de la parte final de The Walking Dead. ¡Chao! To keep you safe, the hell is going to rain down on you. The end of each story is fine. How do you want yours to end? Walkers that can climb walls and open doors. I was never sure if they were just stories. I was never sure if they were just stories.